ahí están los audífonos men si quieres y bueno wow la verdad este set que nos dio Emil estuvo bastante bastante cardíaco de principio a fin la verdad es que si tiene un losers run bastante pues vamos a ver realmente todavía le queda a Emil ahorita se encuentra en losers quarter entonces tiene que esperar entre Roy o su hermano Potter y bueno realmente vemos que ahora ahora sí si Pineda venga Emilio quieres castear bueno casteame esta lo hiciste muy bien amigo si es un match muy muy cabrón estuvo muy bueno he de decirlo y por qué me cambié este incline sí wey o sea la presión que tú le metías le valía madres como iba por ti eh buen punto eso sí la verdad es que ahí en el edge muy buena ahí bueno vamos a final destination primer juego de la winners final Pineda contra OVA pues ya un juego pues dos jugadores acá veteranos del LCA el bracket en este momento está déjamelo pongo rápido tenemos estás esperando match entre tu hermano y Roy si ganas irás contra Mane Senkai ochose si tienes un loser round complicado pero uy que buen game por parte de OVA spikeado Pineda en ese porcentaje pues ya este vaya de decirlo estuvo bastante bueno aún así Pineda de nueva cuenta tratando de buscar aquí el daño muy buen backer por parte de Pineda lo pone en posición de edgeguard busca ahí el two frame no logra hacer mucho pero de un backer de nueva cuenta lo pone fuera del escenario y OVA pues tratando de regresar de alguna manera aquí tenemos una pelea de discípulo que es Pit contra la diosa Palutena 140% de daño que tiene OVA en este momento tiene la ventaja el ángel del yoyo gigante bueno ya no digo tonterías vamos a enfocarnos en el juego muy bien ahí Pineda no deja de meter presión no lo deja regresar está está muy muy decidido a quitarles stock pero un error y de nueva cuenta ahora los papeles se voltean ahora Héctor es el que está sufriendo ahí en la orilla de nueva cuenta OVA presionando ahí con esos japs pero castigándole muy bien no lo deja terminar el combo y de un smash hacia adelante le quita la primera stock a OVA 56% de daño que en este momento tiene Pineda es una desventaja pues un tanto considerable pero un nerf, dos nerfs, tres nerfs seguidos para hacerle 37% de daño no logra hacerle otra cosa muy bien recibido ahí con ese down throw 58 de daño y ahora Pineda en menos de 10 segundos empata la situación esto está ahí ven señores puede ser para cualquiera OVA espaciando de nueva cuenta con los proyectiles y pues Pineda poniéndole en posición de Edgeguard vamos a ver si logra de alguna manera aquí el jugador de Palutena quitarle el stock a OVA pero realmente está muy muy parejo esto puede ser para cualquiera en este momento de decirlo y bueno es decir que uy que buen dash attack por parte de Pineda ahí evitando muy bien el joggling OVA con ese down B muy buena opción he de decirlo muy inteligente por parte de OVA y dash attack por parte de Pineda para poner en situación de Edgeguard a Palutena Palutena regresa busca un backer para quitarle daño de nueva cuenta los japs al escudo pero Pineda no logra castigarle y muy bien muy bien leído perdón ese side B mucho a riesgo poca recompensa en este caso no logra quitarle absolutamente nada y le cuesta la segunda stock 45% de daño que ahora tiene OVA perdón es una ventaja considerable por parte de Pineda pues puede ser que Pineda se lleve este juego pero en este juego nada está cantado todavía muy buen backer por parte de OVA le quita la segunda stock a Pineda y esto está empatado señores 92% que ahora tiene OVA pero puede ser la ventaja en este momento puede ser acortada por parte de nuestro querido OVA aún así Pineda no se rinde lo busca ahí muy bien en la parte de arriba del escenario busca ya finalizar ese stock y de un ner se lleva esa última stock el primer juego esto es una cero a favor Pineda y bueno vamos a ver si hay cambio de personajes estamos en la fase de baneos y bueno son libres de decir lo que quieran en los comentarios qué les está pareciendo el torneo hasta ahora la verdad es que tanto Emil como OVA como Pineda están demostrando muy buen smash en este momento entonces vamos de nueva cuenta al counter pick de OVA Windy Hill Zone en su versión Omega ¿no hay cambio de personajes? sí sí hay cambio de personajes ahora tenemos a OVA haciendo counter pick con Snake vamos a ver si le beneficia aquí el juego de proyectiles que pues Snake todos esos proyectiles que tiene le pueden servir 3, 2, 1 y empezamos el segundo juego de la Winners Final Pineda contra OVA Palutena contra Snake y vemos ahora a OVA pues ahí presionando ahí muy bien en el edge a base de proyectiles y de Downer eso es Downer la verdad es que bastante castrosillo pero una herramienta bastante útil para Snake en este caso cosa que pues ahora Héctor tiene que jugar un poco más paciente un poco más pasivo más camper buscar las opciones de hacer daño a través de proyectiles de los proyectiles que tiene Palutena quiere decir que pues son bastante buenos hay una pelea aérea hay puro trade en base a los aéreos y los proyectiles de OVA uy vemos una explosive flame pero OVA ahí Pineda muy bien bueno olvídenlo no OVA ahí castigando excelentemente el Bunker y Pineda regresándole la con cachetada con guante blanco ese Down Smash rico metido muy bien por parte de Pineda me voy a poner el ventilador para que acabe el siguiente juego me prometo que me pongo el ventilador OVA realmente ahora ya tiene una pequeña dificultad 67% de daño Pineda jugando más seguro aún así vemos que pues esto puede ser para cualquiera en este momento OVA puede igualar la situación en cualquier segundo vamos a ver si logra hacerlo pero ahí muy bien esperado el landing por parte de Pineda y le quita la segunda stock a OVA esto pone en situación riesgosa a OVA quien puede perder este segundo juego la verdad es que en este momento OVA está jugando pues bastante bien esa vida se le quiere quitar 87% de daño muy buen dash attack para ponerlo en posición del edge Garpineda regresa pero con proyectiles esa granada de mano logra hacer más daño entonces la C4 y el Up Smash todo le está sirviendo excelentemente bien a OVA 130% que en este momento tiene Pineda y va con la Nikita le pegará no fue suficiente Down Throw por parte de Pineda un Backer otro Down Throw y ahora un Forward Air lo pone fuera del escenario busca hacer algo de daño Down Tilt por parte de OVA yo pensé que iba a buscar un Up Tilt para poder quitarle ese stock 166 de daño y no se la quita y ahí está el Up Tilt se los dije señores les dije que con eso se iba a quitar la segunda stock de OVA y bueno ahora Pineda tiene su última stock prácticamente limpiecita y vamos a ver si lo logra aprovechar pues en este momento la ventaja que tiene Pineda y lo busca ahí muy bien muy buen Jogling por parte de Pineda y esto es 2-0 2-0 parte de Pineda podría ser el 3-0 aquí en este momento bueno no sé cuáles son los bands que está haciendo en este momento Pineda pero vamos a ver cuál será el counter pick por parte de OVA de nueva cuenta vamos al mismo escenario mismo counter pick musical habrá cambio de personajes veo que lo pone sobre mi brawler lo anda pensando sí tenemos otro cambio de personajes ahora de nueva cuenta usando a Link un personaje que a lo mejor también tiene un juego muy bueno basado en proyectiles pero pero también cuando se trata en combate cuerpo a cuerpo pues con la espada realmente Link puede ser una muy buena opción en este caso vamos a ver si le funciona el counter pick vamos ahora en este tercer juego de la winner's final posiblemente el último si es que de nueva cuenta Pineda y logra hacer un buen juego como lo ha demostrado en los dos juegos anteriores pero OVA muy bien ahí a base pura flecha pura bomba puro boomerang 86% de daño muy seguro muy buen parry por parte de Pineda para hacerle parry a esa flecha si es complicadillo lo busca excelentemente con ese downer le quita la primer stock con muy buen spike he de decirlo ahí regresando sano y salvo pero super leído ese ese recovery por parte de de Pineda ahí muy bien OVA castigándole esto está empatado otra vez puede ser para cualquiera pero Héctor poco a poco de nueva cuenta buscando el daño lo pone en posición de Joglin empieza a buscar en la parte de arriba del escenario y ahora lo manda para el lado izquierdo y a base de proyectiles está buscando dificultar el regreso de OVA el cual ya tiene 90% de daño puede ser una situación complicada para el guerrero de Hyrule entonces vamos a ver si logra en este momento uy que buen oper por parte de que buen combo Borrote Dova 97% de daño que ahora tiene Pineda esto puede ser cualquiera esto sigue even señores no hay que dar nada por sentado todavía muy buen neutraler por parte de Pineda se lo lleva fuera del escenario excelente throw y de un ner le quita la segunda stock señores esto está con una pequeña ventaja por parte de Pineda de nueva cuenta busca un throw a Baker y otra vez con los aéreos un ner otro ner no logra meterle un tercer ner ahí lo busca pero sigue cazándolo fuera del escenario muy bien ahí Pineda jugando como se debe ahí castigando muy bien el recovery pero ahora él está en problemas de nueva cuenta muy bien ahí Ova respondiéndole muy bien con ese forwarder y buscándola fuera del escenario le quita la segunda stock esto está empatado señores en cuestión de stocks pero la ventaja porcentual la tiene Pineda en este momento muy buen Baker por parte de Pineda lo trataba de buscar no, no fue suficiente buscaba el two frame pero no fue realmente una opción muy viable Ova sigue vivo entonces muy buen Opsmash un poco dudoso por parte de Pineda le castiga le cuesta ese error 46% de daño aún así Pineda lo manda fuera del escenario Explosive Flame Side B para ponerlo en la parte de arriba del stage busca el two frame uy que buen OP por parte de Ova esto podría ser un indicio de que nos espera un cuarto juego Ova muy bien ahí muy bien esperado Ova con ese down air esto es 2-1 favor Ova vamos a ver cuál será el escenario con el que Pineda hará counter pick vamos a Smashville en su versión normal obviamente porque no creo que se vaya un omega en este momento habrá cambio de personajes no no hay cambio de personajes vamos a Palutena y Link otra vez y nos vamos ahora al cuarto juego cuarto juego de esta Winner's Final posiblemente el último para Ova pero vamos a ver si el counter pick le beneficia a Pineda o si Ova de nueva cuenta demostrará que puede llegar a quinto juego y demostrar como hace rato de hecho contra el juego contra Emilio que le hizo un reverse 3-0 entonces vamos a ver si logra aquí Ova repetir la hazaña o si Pineda de nueva cuenta lo mandará a Losers para tener su pase a la Grand Final de este Weekly 116 en este caso Super Smash Bros. Ultimate y bueno ahí Ova realmente ya tiene una desventaja porcentual 117% de daño contra 28 que tiene Pineda en este momento aún así Pineda muy bien castigando yo creo que eligió este escenario precisamente porque el el Blast Zone es el escenario muy pequeño realmente Smashville entonces puede matar más temprano yo creo que esa fue la opción por la que que Pineda decidió conter piquear pero hasta el momento no le logra quitar ningún stock y pues vamos a ver si logra Ova aprovechar esta situación todo este rage que tiene pero de un au pair le quita la primera stock Pineda a Ova esto está haciendo que que Ova de nueva cuenta regrese y busque ahí el spacing con los proyectiles ahí le metió en dash attack haciéndole proyectil la master sword pero uy muy buena una respuesta por parte de Pineda ahí lo podemos ver más tranquilo más este espaciando ahí muy bien en el edge buscando ahí un grab Ova por otro lado buscando maneras más seguras de atacar para quitarles stock la primera stock que tiene 92% busca ahí el edge pero que pasó ahí yo creo que fue un error de dedo hizo un downer y pierde la segunda stock lamentablemente Ova Pineda lleva 3 2 stocks de ventaja entonces pues tendría que aprovechar este momentum esta oportunidad que se le dio vamos a ver si la logra aprovechar pero muy buen smash hacia adelante por parte de Ova para quitarle la primera stock a Pineda entonces vamos a ver si si logra en este momento como decirlo el buen el buen Ova hacer el comeback vemos que tiene 89% de daño en la uy en la segunda en la última stock perdón Pineda tiene 27 y ahí uy bien leído por parte de Ova de nueva cuenta con un downer esto está empatado señores Ova puede hacer el 10% que en este momento tiene Pineda su última stock y Pineda buscando la manera más tranquila más segura de poder quitarle esa última stock 109% de daño sin desesperarse ahí busca el tuve hacer el comeback lo logra y bien leído por parte de Pineda sonríe satisfecho y esto es 3 2 3 1 perdón por parte de Pineda quien pasa a la quien pasa a la grand final a la grand final